La UIM siempre mira hacia el futuro y esta semana lo ha hecho de forma muy especial con la celebración de la decimocuarta edición del aula de Verano, Ortega y Gasset. En esta convocatoria académica, auspiciada por el Ministerio de Educación, nuestra universidad reúne a 100 de los mejores alumnos que acceden a la universidad, seleccionados por sus excepcionales expedientes de bachillerato. Jóvenes brillantes procedentes de toda España que conocen el valor del esfuerzo y que en esta jornada tienen la ocasión de preparar su entrada en la educación superior de la mano de especialistas de primera línea en diferentes disciplinas. Todos ellos han tenido ocasión de escuchar y debatir ponencias, por ejemplo, del rector de la Universidad de Cantabria, José Carlos Gómez Sal, del director del Instituto Europeo de Tecnología, José Manuel Leceta, del cardiólogo José María Revuelta, del inmunólogo Francisco Sánchez Madrid, de los ingenieros María Teresa Esteban y Guillermo Cisneros, del economista Francisco Cabrillo, del jurista Fernando Gómez, de los físicos Alberto Ruiz Jimeno y Fernando Solz, o del historiador Ricardo García Cárcel, que supo transmitir la plena vigencia de las humanidades a alumnos que mayoritariamente han optado por carreras de ciencias. Yo mismo he tenido la ocasión de comprobar la valía de estos alumnos en la clase sobre el genoma, que expliqué como libro de la vida de las especies y clave de la de los individuos. El conocimiento de los genomas resulta esencial, desde el de la especie humana hasta el de los virus, por ejemplo, lo que me dio ocasión de comentar la cuestión de máxima actualidad, como es en estos momentos la epidemia de fiebre hemorrágica ocasionada por el virus del ébola. También ha acogido la Universidad Internacional Menéndez Pelayo un curso patrocinado por el Gobierno de Cantabria sobre la reforma de las administraciones públicas. En él, se pusieron sobre la mesa las medidas necesarias para una mayor racionalización y eficiencia del uso de los recursos con un claro mensaje. El respeto por el dinero público ha de continuar cuando se supere la crisis. Y en el entorno de la Magdalena, hemos tenido ocasión de constatar cómo nuestra programación académica no es algo estático, limitado al interior de las aulas, precisamente al ver a los ponentes y alumnos del curso sobre vías para ciclistas, predicando con el ejemplo y llegando a la universidad en sus bicicletas. Un curso magistral del escritor y Premio Nacional de Narrativa José María Medino, que también participó en los martes literarios de la UIM, Diario Montañés, mostró cómo la creación literaria también es parte de la verdad del hombre que ha llegado a crear una parte de su personalidad desde la propia ficción. Y un taller de guitarra flamenca, cargo de Óscar Herrero, ha servido para homenajear al maestro Paco de Lucía, tan recordado en esta casa. Como aligente añadido, Herrero brindó en el Paraninfo una masterclass abierta al público de Santander. Otras actividades culturales también han despertado enorme interés. Ese ha sido, por ejemplo, el caso de la obra de teatro El policía de las ratas, de Roberto Bolaño, representada en el Cacique, o de la lectura dramatizada de la pieza de Chejón sobre los perjuicios del tabaco, dentro del ciclo Noches en la biblioteca, a cargo del actor Ramón Barea. ¡Gracias!